Bueno, me puse tres minutos, pero vamos a ver qué sale. No, griega no. Perdón, pero griega no. S. País. Sudáfrica. Ciudad. Ni idea. Animal sapo. Nombre. Sara. Objeto. Saco. Bueno, eso sería ropa, pero es un objeto. Marca. Parte del cuerpo, creo. ¿Qué es eso? Perdón. Ojos, pelos. Cejas. Cejas. Un deporte. Creo que es eso, no sé qué son las cosas. Un deporte. Scooter. Skateboarding. No se va a leer inglés. Bueno, después lo pienso. Profesión. Eso sería como un trabajo, ¿no? Sí. Ya trabajo. No sé. Bueno, ya. Persona famosa. Simon dice. No sé. No sé. No se va a pensar un ratito. No importa después que se me salga la... Selena Gómez. Y ahí me decían que ir con Se Me Mato. Eh... Persona famosa. ¿Película o serie? ¿Película o serie? ¿Película o qué serie? ¿Serie? A ver. Serpiente loca. No, ni idea. Se me acaba el tiempo, así que... Bye, pichotubers. Si fuiste un error, te volvería a cometer una y otra vez. Juro por mi vida que en mis sueños lograré pa' compartirlo contigo, mujer. Toda la vida buscándola. Si yo la toco, me voy a quemar. Mueve cadera como animal. Esta noche es la noche de pecar. Cuando me rayo, no encuentro salida. Uno que llora, otro fuma sativa. Que tiene niña, que es lo que me inspira. Cuando me besa es como adrenalina. Quieren verme mal, porque tienen envidia. Mira a los mamás, como beben tequila. Nací pa' cantar, pa' cantarle a esa niña. Y le doy gracia a la vida. Entre tú y yo, la chispa nos apagó. No pudimos evitarlo, perdimos todo el control. Sin motivo y sin razón. Soy el iPhone, modo avión. No avisa. Oye, tí que me lo ha gasto todo. Dice contigo mucho mejor. Así que mueveme ese culo pa' atrás. Pome tu esa chapa, vibra. No te me preocupes de nada. Que aquí siempre hay pa' gastar. No, no, no.